La película comienza mostrando a un hombre, Frank Valera, que acaba de bajarse de su coche y entrar en un restaurante. Frank parecía ser un hombre muy tranquilo. Incluso cuando la camarera le ofreció el menú y le entregó el café, Frank permaneció en silencio. Sin embargo, detrás de su silencio, resulta que tiene oídos muy agudos. Incluso podía escuchar susurros desde lejos. Gracias a esa habilidad, podía oír voces desde la cocina. Luego se levantó y entró en la cocina, luego cerró la puerta desde adentro. Después de eso, atacó inmediatamente a un chef. Se involucró en una lucha tensa con un cocinero que tosía. En medio del caos, el narrador plantea la pregunta, ¿te parezco loco? Retrocediendo a un momento anterior, cuando Frank estaba ocupado trabajando en su oficina. Solía ser un abogado exitoso y ambicioso que vivía en una mansión con su esposa, Sue Valera, y su hija, Olivia Valera. Sin embargo, su apretada agenda hace que sea difícil para Frank hacer tiempo para su familia. Un día, Olivia llama a Frank porque él le había prometido ver su actuación en el espectáculo escolar. Pero al final, Olivia tuvo que soportar la decepción, porque cuando revisó las gradas antes de que comenzara el espectáculo, solo vio a su madre allí. De hecho, Frank había estado intentando llegar a tiempo, pero estaba atrapado con su trabajo. Después de terminar su trabajo, se apresuró al lugar del espectáculo, pero desafortunadamente llegó demasiado tarde. Con el corazón pesado, se retira a casa, el peso de la preocupación creciendo con cada minuto que pasa. Llamando a Sue, su voz temblando de preocupación y arrepentimiento, se disculpa profusamente, instándola a regresar a casa, mientras las horas se convierten en la noche. El tiempo se difumina en una neblina de espera ansiosa, mientras se sienta junto a la ventana, el reloj haciendo ruido fuerte en la casa vacía, cada segundo que pasa haciendo eco de sus temores. El silencio de la noche se rompe por la aparición repentina de luces intermitentes afuera. Un coche de policía se detiene frente a la casa, su llegada arrojando un escalofrío sobre la habitación. El corazón de Frank da un vuelco mientras corre hacia la puerta, sus peores temores desplegándose ante él. Las voces de los oficiales se desvanecen en el fondo mientras es llevado a la escena del crimen, sus pasos pesados con temor. Allí, en un cuadro inquietante, yacen dos figuras en un abrazo estrecho, una vista devastadora que se graba en su alma. Es su amada esposa y su preciosa hija. El mundo se desmorona a su alrededor mientras suelta un grito desgarrador, su angustia resonando en la noche. El funeral de Sue y Olivia fue solemne. Vinieron muchos invitados, uno de los cuales es el suegro de Frank, Chuck. Chuck siempre había despreciado a Frank, y su odio solo creció después de las trágicas muertes de Sue y Olivia. Chuck culpa a Frank y su avaricia por la muerte de Sue y Olivia. Eso se debe a que, como abogado, Frank solo estaba dispuesto a defender a personas importantes y ricas, sin importar si la persona a la que defendía era culpable o no. Chuck luego terminó su conversación diciendo que no quería escuchar a Frank decir otra palabra. Después del funeral, Frank siempre fue atormentado por la culpa. Pasaba su tiempo sentado en la habitación de Olivia y leyendo las notas de Olivia. Días después, se encuentra en la comisaría de policía, con los ojos enrojecidos por noches sin dormir y días llenos de dolor. Confronta al jefe de policía, Luz Tijer, con desesperación y enojo en su voz, mientras exige respuestas. Sin embargo, Luz Tijer parece indiferente, absorto en su teléfono, ofreciendo respuestas poco entusiastas que solo aumentan la frustración de Frank. En medio de la escasa información intercambiada, Frank se entera de los vínculos del área con la mafia rusa y del sombrío descubrimiento de fibras de oro en la escena del crimen. Sin embargo, a pesar de estas pistas, la investigación se estanca, dejando a Frank sintiéndose impotente y traicionado por la falta de progreso. La furia hierve dentro de él mientras sale la comisaría, el peso de la injusticia pesando sobre sus hombros. Furioso por el lento desempeño de la policía, Frank solo podía expresar su dolor emborrachándose. Una noche, después de beber varios vasos de alcohol, fue a un bar y bajó las escaleras, donde vio accidentalmente una pelea salvaje con mucha gente. Frank, que está borracho, deliberadamente provoca a uno de los luchadores para que lo golpee. Sorprendentemente, al día siguiente, Frank participó como uno de los luchadores. Lo hizo como una salida para su fracaso en proteger a Suey y Olivia. Pero Frank, que no tiene habilidades en artes marciales, puede ser fácilmente derrotado por otros luchadores. Siempre sufría derrotas y volvía a casa con la cara magullada. Hasta que un día, fue golpeado por uno de los luchadores hasta quedar gravemente herido. Afortunadamente, fue salvado por un policía llamado Hank Stroud. Era el policía que había llevado a Frank al patio de trenes. Mientras charlaban en una cafetería, Stroud admitió que también participaba en la pelea ilegal solo para aliviar el estrés. No esperaba ver a Frank convertirse en luchador allí. Además, Stroud dijo que la investigación estaba suspendida temporalmente. Frank explotó cuando escuchó la noticia. Ciertamente no podía aceptarlo, pero no podía hacer nada al respecto. En medio de la noche, una chica se acerca a Frank en su camino a casa. La chica se le ofrece a Frank, pero al ver que aún era muy joven, Frank la rechaza. Poco después, llega un hombre para recoger a la chica. Sin querer que la chica caiga en la prostitución infantil, Frank reprende al hombre. El hombre responde al reproche de Frank golpeándolo hasta que sangra. Frank logra contraatacar al hombre, pero la chica de repente apuñala a Frank en el muslo izquierdo, haciendo que pierda el equilibrio y caiga contra la ventana de una librería. Afortunadamente, cae sobre un montón de estantes de libros, por lo que puede usar un libro para detener el sangrado en su herida de puñalada. Se tambalea fuera de la tienda para esconderse de la policía. En su escondite, Frank lee el libro que se usó para cubrir su herida. Era un libro sobre las meditaciones de Marco Aurelio. Inadvertidamente, lee la parte del libro sobre el castigo de los delitos para aquellos que confiesan. En un montaje de la transformación de Frank, un viaje de catarsis física y emocional, lo vemos en gimnasios de karate y jiu-jitsu, el sudor brillando en su rostro decidido, mientras perfecciona sus habilidades de lucha. Las peleas en la trastienda se convierten en un campo de entrenamiento, cada derrota alimentando su determinación de levantarse de nuevo, silencioso e inflexible. Con una nueva fuerza y propósito, regresa a la escena del crimen. Estacionando su elegante coche negro debajo de un puente desolado, camina hacia el lugar donde encontraron sus cuerpos, el recuerdo del trágico final de su familia impulsándolo a la acción. Sus sentidos agudos y sintonizados con cada sonido. Un golpeteo distante llama su atención, un sonido apenas audible entre la lluvia. En un momento de claridad, se da cuenta de que su nuevo silencio le ha otorgado una ventaja, escucha lo que otros podrían pasar por alto. Siguiendo el sonido, trepa por una antena hasta una choza desvencijada, su corazón latiendo con anticipación. Mirando a través de las ventanas polvorientas, sus ojos se estrechan mientras observa la vista, un punto de observación perfecto con vistas al área de la tragedia de su familia. Toma fotos con mano firme, cada clic un testimonio de su determinación recién encontrada. Incapaz de encontrar ninguna pista, Frank regresa a su coche que estaba estacionado cerca de un paso elevado. Cuando llega allí, ve a cuatro matones tratando de destrozar su coche. Los matones incluso obligaron a Frank a entregar las llaves de su coche. Frank, que había jurado no hablar, permaneció en silencio mientras los matones lo amenazaban. Luego, uno de los matones ordenó a su perro que atacara a Frank. Pero milagrosamente, el perro solo ladró, como si dudara en atacar a Frank. Pero cuando Frank fulminó con la mirada al perro, este huyó de inmediato. Se produce una pelea en la que los cuatro matones atacan a Frank simultáneamente. Sin embargo, Frank logra derrotarlos a todos. Luego, Frank agarra a uno de los matones y le muestra una foto de Suey y Olivia. Desafortunadamente, el matón no sabía nada sobre el caso de asesinato, así que Frank lo dejó ir. Pero justo cuando Frank estaba a punto de entrar en su coche, el matón le disparó. Con su cuerpo herido, Frank todavía pudo vencer al matón. Antes de que pasara mucho tiempo, el perro que había huido regresó y se acercó a Frank después de ver que estaba herido. Al mismo tiempo, los cuatro matones se apresuraron a alejarse, sin darse cuenta de que Frank había perdido el conocimiento al lado de su coche. Cuando se despertó, Frank estaba en una casa ocupada por una enfermera llamada Alma. Después de presentarse, Alma informó a Frank sobre su condición cuando lo encontró en el patio de trenes. Frank no respondió y se negó a hablar. Frank incluso se fue sin decir gracias, a pesar de que Alma tenía la intención de curar su herida. Fuera de la casa de Alma, el perro lo estaba esperando. El perro seguía a Frank donde quiera que caminara. Al ver esto, Frank decidió llevar al perro a su casa. Prende la foto del mafioso ruso en su pizarra, un sombrío recordatorio de su búsqueda de justicia. El timbre interrumpe el silencio, y es Alma una vez más, ofreciéndole su billetera olvidada. Ella insiste en cambiarle los vendajes, su persistencia suave rompiendo sus muros. Perceptiva y empática, reconoce su dolor y ofrece su compañía en silencio. Pasan los días, y la determinación de Frank crece. Se dispone a encontrar al esquivo testigo potencial, un hombre del refugio improvisado. Sin embargo, una oportunidad perdida lo deja frustrado, el rastro se enfría. Buscando consuelo, visita a Alma en su casa, pero ella está ausente. Alma está en el trabajo en el hospital, donde un grupo de hombres amenazantes la confronta, exigiendo pago. Luego, llega Frank, llevando a Alma a casa. Ella comparte información valiosa sobre el hombre del refugio. El ocupante del contenedor, según Alma, trabaja en un restaurante. Luego, resuelta en su decisión de liberarse de su control, enfrenta su agresión directamente. Justo cuando se vuelven violentos, llega Frank, su instinto protector entrando en acción. Luego de una buena paliza, los bandidos huyen, y Frank lleva a Alma a su casa. Luego, Frank visita el restaurante para encontrarse con el ocupante del contenedor, un cocinero apodado Mr. Chivers. Esta escena se muestra al principio de la película, donde Frank viene a interrogar a Mr. Chivers. Frank golpea a Mr. Chivers hasta dejarlo hecho polvo, antes de mostrar una foto de Suey y Olivia. Chivers finalmente confesó que vio su asesinato, pero no pudo ver claramente el rostro del asesino. Chivers solo pudo confirmar que el culpable llevaba puesto un uniforme de policía y que abandonó la escena del crimen en un coche. El mismo Mr. Chivers admitió que solo tomó dinero de la cartera que quedó en el coche de Suey. Después de eso, tiró la cartera. Para probar las palabras de Mr. Chivers, Frank regresa para inspeccionar la escena del crimen. Sin embargo, esta vez, llega con su nuevo perro, que resulta ser muy útil. El perro encontró el bolso de Suey en el alcantarillado. Luego, Frank visita la comisaría, donde se cuela en la habitación del detective Lustiger y abre los datos en su computadora. Frank quiere saber quiénes eran los policías de guardia cuando Suey y Olivia murieron. Sorprendentemente, ve el nombre de Stroud. Frank tuvo dificultades para creer lo que había encontrado. Duda que Stroud haya matado a su esposa. Entonces, para descubrir sus motivos, Frank siguió a Stroud a donde fuera durante siete días y siete noches. Días de vigilancia siguen, Frank siguiendo cada movimiento de Stroud, aprendiendo sus rutinas. Una llave escondida detrás de una maceta le concede a Frank acceso a la casa de Stroud, donde lo espera evidencia condenatoria. Una chaqueta de policía bordada con fibras doradas reveladoras. Una puerta falsa que oculta un tesoro de elementos incriminatorios. Entre ellos, una cámara digital que contiene imágenes escalofriantes de Frank y su familia. Una obsesión retorcida al descubierto. Frank deja un mensaje audaz en el coche de Stroud. En el reverso de la foto, Frank escribió un mensaje pidiéndole a Stroud que lo encontrara en la estación Kingsman a las 11 esta noche. Su lugar de encuentro era un almacén vacío en la estación. Stroud salió de su coche con cautela. Pero Frank se había escondido. De repente, atrapó a Stroud y un momento después, estalló una pelea. Ambos tienen habilidades equilibradas en artes marciales. Pero al final de la pelea, Frank, quien tiene la oportunidad de apuñalar a Stroud, decide repentinamente dejarlo vivir. Frank logró superar su deseo de venganza. Más tarde, las noticias del juicio y condena de Stroud se difunden, un oficial corrupto es llevado ante la justicia. El departamento de policía reconoce el cierre, proclamando que poner tras las rejas a un policía corrupto es una victoria para todos. Finalmente, Frank y Alma están frente a las tumbas de su amada esposa e hija. En un momento de conmovedora vulnerabilidad, rompe su voto de silencio, susurrando, te amo, el peso de sus palabras resonando en el silencio del cementerio. Alma permanece a su lado, un pilar silencioso de apoyo, mientras encuentra una semblanza de paz en medio de los fantasmas de su pasado. El fin. Gracias por mirar.